Música Si supiera lo que hiciera Ese toto tú a mí me lo dieras Ese toto tú a mí me lo dieras Tico a muerto Tico Tazo a muerto Tazo Tom a muerto Tom Tom a muerto Tom Hay Robert Tico quiera mis Toticos Quiera mis Toticos ¿Cómo me hago yo? Robert Tico quiera mis Toticos Tico, tico, papá me hago yo Tico, amo esto, tico Tazo, amo esto, tazo Tón, amo esto, tón Tón, amo esto, tón Pedrán y su caballero Pa' que lo sema Tico, amo esto, tico Tazo, amo esto, tazo Tón, amo esto, tón Tón, amo esto, tón Si supiera, lo quisiera Ese trapo, tonto, tú a mí me lo dieras Trapito, tonto, tú a mí me lo dieras Tico, amo esto, tico Tazo, amo esto, tazo Tón, amo esto, tón Tón, amo esto, tón Eso le gusta a Raúl Y a Niki también Todo el que le quiere a una mujer al lado Que comience a pedirle porque nadie sabe Si puedes conseguir un pedacito de ese toto Dame mi totico, dame mi totico, dame mi totico Ese toto es bueno, esa vaina es rico Dame mi totico, dame mi totico, dame mi totico Dame el totico, dame mi totico, dame mi totico Pero que toto tiene maría, vas a acabar con la yema mía Pero que toto tiene maría, vas a acabar con la yema mía Eso es lo que se llama, un toto en condición Música 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 Música